Miembros de la Junta de Vecinos del Sector Villaverde denunciaron la paralización de los trabajos del sistema cloacal en que están a cargo, según los denunciantes de la ingeniera Agni Paulino. Por favor, queremos que dé la cara y que nos expliquen qué fue lo que aconteció con el sistema cloacal, ya que fue abandonado. Y cada vez que casualmente yo la llamaba como presidente en ese entonces de la Junta de Vecinos, nunca me cogió el celular, nunca me cogió el teléfono. ¿Qué pasa? Que hoy compañero Orlando se trasladó entonces a la oficina y consiguió los datos de presupuesto de dicho sistema cloacal. Afirmaron que la contaminación es una problemática que les preocupa. Y ahora algunos moradores instalaron inodoro al sistema cloacal sin terminal y eso es lo que ha hecho un acúmulo de aguas negras. Queremos realmente que ahora en estos tiempos vengan en ayuda desde el sector Villaverde, ya que aquí operan dos escuelas. La escuela que se llama María Paula, la escuela de la Asunción de Conari. La obra tiene un presupuesto de 11.101.024 pesos y ya fueron entregadas a la ingeniera más de 4 millones, de acuerdo a lo expresado por los denunciantes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.